Decidí hacer una versión ahí, Olén, de la canción que voy a llevar a la Eurovisión. Y dicen... Si un día alguien por ahí pregunta a Romeo, Olén, de la canción que viví para Marte y tú. Antes de ti, vamos allá, solo existiré. Cansado, sin nada, cariño mío, vamos allá. Escuchan mis oraciones, pido que reirete y me vuelvan a querer. Yo lo sé, yo lo sé, que no se ama solo, no se ama solo, vamos allá. Tal vez... ¿Dónde estoy? En el cielo... Tal vez... No, no, tal vez... Despacito me voy mal a querer.